La Mata llegó llorando como lloro yo por ti La Mata quedó llorando como lloro yo por ti ¿Cómo que te fuiste? ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que me querís? ¿No me querís nada? ¿Cómo que te fuiste? ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que me querís? ¿No me querís nada? Cuando a tu jardín entré, tomé una rosa rosada Cuando a tu jardín entré, tomé una rosa rosada Y da en choleza que es tu carita retratada Y da en choleza que es tu carita retratada ¿Cómo que te fuiste? ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que me querís? ¿No me querís nada? ¿Cómo que te fuiste? ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que me querís? ¿No me querís nada? La rosa cuando abotona, dicen que es malo tomarla Pa' que parezca bonita, más vale será dejarla Pa' que parezca bonita, más vale será dejarla ¿Cómo que te fuiste? ¿Cómo que te vais? ¿Cómo que me querís? No me querís nada ¿Cómo que te fuiste? ¿Cómo que te vais? ¿Cómo que me querís? No me querís nada Muchas gracias 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 Cristian Maverick y Franco Siguiendo con este homenaje a Víctor Jara Viene Ana Rosa Ana Rosa, que es poeta popular, les rinde su propio homenaje a nuestro querido Víctor Jara Siempre Ana Rosa, que es poeta popular, les rinde su propio homenaje a nuestro querido Víctor Jara Siempre Bueno, antes que todos tengan ustedes buenas tardes Mi nombre es Ana Rosa Declamo Poesía de la Locomación Colectiva Pertenezco a Sicuch y para mí es un gran honor y un gran orgullo estar aquí este día En este reencuentro de Víctor con toda la clase del pueblo, toda la clase popular de este país Legaria para un labrador Levántate Levántate Mira la montaña Es de allí que viene el viento, el sol y el agua Tú que manejas el curso de los ríos Tú que sembraste el vuelo de tu alma Levántate Mírate Mírate las manos Para crecer Estréchala a tu hermano Juntos iremos unidos en la sangre Hoy es el tiempo que puede ser mañana Líbranos de quien nos gobierna en la miseria Tráenos tu reino de justicia e igualdad Sopla como el viento la flor de la quebrada Limpia como fuego el cañón de mi fusil Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra Tráenos tu fuerza y tu valor al combatir Sopla como el viento la flor de la quebrada Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Levántate Mírate las manos Mírate las manos para crecer estrechala a tu hermano Juntos iremos unidos en la sangre Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y amén Quiero darle gracias al compañero que me ayudó aquí improvisando Gracias Y ahora les presento también a otra compañera Una cantora popular Se llama Cecilia Un fuerte aplauso para ella por favor ¿Cuántos son? No, 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 no ¿Qué sabe de aquí? En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma Una flor de primavera es palomita Y un volcán corre en tus penas Y mi sangre como brazo tienes paloma En tu cuerpo quiero fundirme palomita Y hasta el fondo de tu sangre Y el sol morirá, morirá La noche vendrá, vendrá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Y envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Y ahí, paloma Y ahí, paloma Y ahí, paloma En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma Una llamarada, una llamarada mía Paloma, paloma Y ahí, paloma Y ahí, paloma Y ahí, paloma Y el sol volverá, volverá La noche se irá, se irá Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita Y ahí, paloma, y ahí, paloma ¿Me llego o no? Amén 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 A mi oído llegaron dos frases Y en el tiempo terminan en una canción De Víctor Jara Y dice Canto y me causas llanto ¿Por qué nunca espanto? Tuve que cantar Rezo Por mirar tan claro Por gritar que a diario Hace falta el mal El decir de los seres Que roban la libertad Y enredando senderos Y enredando senderos Se induce a la irrealidad Que lo pobreza en la vida Son cosa de quieta más Que al bloquear sus salidas Se ahogan en su perdón Se ahogan en su perdón Y explicando tu canto Y mi llanto es el llanto de hoy Hacedor y pensante Moreno No eterna es la cruz Sembradora al viento Voy de cara al sol Vengo de caminos largos No detengo el paso Tengo que llegar Sueño Que soy liberado Pero es muy temprano Aún para soñar El sentir de los pueblos Soy sueño Soy sueño Sin realizar Soy ser tristeza No es cosa de que me vas Sin ver toda la vida Mi niño Con su verdad Que se encuentra en seguida En tu lucha de libertad Es mi canto Tu canto Y mi llanto Es el llanto de hoy Hacedor y pensante Moreno Eterna es la luz Sembrador al viento Hoy de cara al sol Muerto Por mirar tan claro Por gritar que a diario Hace falta en paz Canto Que me causas llanto Porque nunca es tanto Tuve que cantar Por gritar que a diario Con este acompañamiento Al cuerpo de Víctor Jara Y al alma de Víctor Jara Que está Concentrada en este momento En la Plaza Brasil Pero sabemos que está Desparramada con todo su amor por todo el mundo y por todo el país. Continuamos porque empezamos ayer, seguimos hoy día hasta las 10 de la noche y mañana a las 10 de la mañana partimos acompañando en un cortejo al cuerpo de Víctor para enterrarlo en el cementerio, para darle el entierro digno con el respeto que se merece cualquier ser humano y sobre todo con el amor que se merece él. A continuación del sindicato de cantores chilenos, Chico Jaime, que dice que funciona a humo. Me levanté temprano sin conocer la aurora, ¿te acuerdas de ese día de mentira? Tu vida era tu vida, la mía otra historia, y el mundo era testigo de los días. Solo quiero saber, ¿quiénes miran hacia dónde miro yo? ¿Quiénes son los que enredadas las manos se acuerdan del cantor? Me quieres desde lejos, te abrazo cuando vienes, y tanto era distinto antes de ti. Si les hemos vivido la historia de otras gentes, nos habían visto sonreír. Solo quiero cantar el presente y poderte decir, pero duda quedó la palabra y no puedo mentir. No vacilaremos entenderte una canción. Un millón de voces te dirán que no fue en vano, que nos dieras de tu boca el pan del aire y una flor. Pintor gran ausente, desde siempre te cantamos, los que no vacilaremos entenderte una canción. ¿Dónde se han ido los días de amistad? ¿Dónde está lo hermoso que fuimos a sentar? Y maldito el presente sin tu nombre, y tú quieres con de tus labios el cantar. Pesta de tus manos, sumemos soledades, sin un amigo somos tres. Rompamos las distancias de aquí hasta el mañana, y así podremos cantarle al amor. Solo quiero cantar el presente y poderte decir, no vacilaremos entenderte una canción. Un millón de voces te dirán que no fue en vano, que nos dieras de tu boca el pan del aire y una flor. Víctor gran ausente, desde siempre te cantamos, los que no vacilaremos entenderte una canción. Muchas gracias. Bueno, eso fue un aplauso para Chico Jaime, que viene aquí. Quiero hacer unas precisiones que las vamos a ir repitiendo durante todo el día. Lo importante aquí y lo vital está allá, donde está Víctor, donde está el cuerpo, donde está el velorio. Esto es el patio de esa casa. Lo digo por la actitud que tengamos aquí en la Plaza Brasil, lo digo en términos de que no queremos que se vendan cosas acá, porque no es el momento, no es el momento ni es el sitio. No, no, no.